Y luego los John Bucks hablan desde Backstage. Nicolás quiere mandar el video, pero Matthew dice que mejor den un poco de contexto primero. Hablan sobre el próximo pay per view, Dynasty, o en la final del torneo por el título de parejas. Pensando en FTR y la última vez que se lucharon con ellos en All-In, Nicolás dice que tiene heridas que aún no han sanado, esta situación vuelve a abrir esas heridas. Era el evento más grande en la historia de la compañía, el más grande en el que ellos habían participado, antes de su combate más grande frente a FTR. Muchos fans y críticos decían que el ganador de ese combate sería catalogado como el mejor equipo de esta generación. Matthew habla de cómo hubo un incidente antes de ese combate, involucrando a dos individuos. El primero fue el chivo expiatorio, Jack Perry, un buen muchacho también del sur de California como ellos. Le recuerda mucho a ellos cuando tenían su edad. ¿Alguien alguna vez dijo que si tienes un problema con Jack Perry, tú eres el problema? Eso lo dijo Cien Puck, por cierto, por si alguien no agarraba la referencia. El otro individuo intentó hacer que todo ese show se tratase de él, y resulta ser también buen amigo de FTR. Nicolás dice que eso lo hace pensar en que FTR a lo mejor fueron las mentes maestras detrás de todo esto. Matthew dice que eso no lo sabe, son solo rumores, así que no puede acusarlos de esa manera frente a un foro público. Eso sería poco profesional. Está de acuerdo con eso Nicolás. Mientras estaban lidiando con las consecuencias de lo sucedido, no estaban al 100%, porque tuvieron que ponerse los gorros de EVPs y olvidarse de luchar. El camerino estaba en caos, había respetables periodistas de wrestling que necesitaban respuestas. No había tiempo ni para rezar, así que obviamente en el registro aparece la victoria de FTR esa noche, pero debería haber un asterisco al lado de ese resultado. Van a mostrar el video en un momento, que es corto, y parece más como una trifulca secundaria, dicen. Más que el incidente, el tema fue las consecuencias, porque amenazó con destruir su evento más grande en la historia. Tienen suerte de que no haya sido así. Ponen el video, y es exactamente como Punk lo había descrito, en la entrevista con Ariel Helwani, de que el empujón y ese trifulca de un momento. Así que bueno, después de eso, Matthew dice que eso no fue lo peor, sino que habían creado un evento, le habían puesto nombre, y lo habían llenado de la mayor cantidad de gente que iba a ver un show de wrestling, solo para distraerse con algo tan estúpido, y perder. FTR luego tuvieron las pelotas de ofrecerles la mano, pero en Dynastie no les van a dar la mano, así que mejor que se preparen. Ya, a ver, analicemos por la parte del K-Fib, ¿no? ¿Cuál es la intención para el show, no? Démosle otra mirada diferente a esto. ¿Quieren usar el metraje de Olinn para venderte la realidad de los Jumbox? De hecho, sería bueno complementarlo con la promo que viene de FTR, para dar el comentario como más global. Pero adelantando un poquito, en la parte de FTR, como que ves el otro lado, o sea, ¿por qué estamos sacando esto? ¿Me entiendes? Entonces creo que estaban conscientes de que esta reacción que provocaron podía pasar igual, ¿no? Porque creo que se representa en la promo de FTR, no voy a entrar tan en detalle de la promo de FTR, porque después la vas a entrar en descripción tú, pero pareciera que es un recurso necesario, simplemente se sabe si Mpank dio su versión de Olinn, y tomaron la excusa de ponerlo en el contexto de la realidad de FTR con los Vox para mostrarlo, ¿no? Entonces, y no siento cañada, ¿no? O sea, es simplemente, ok, vamos, sí, FTR tal vez, mira la estupidez, ¿no? O sea, los Vox son Hills, también. Entonces, la parte de Tony Giovanni ahí como vendiendo, o sea, yo creo que tampoco le gustó, pero es algo que ha hecho Tony Giovanni siempre, con los Jumbox, ¿no? O sea, con estos, ah, mira, estos tipos, o sea, son los Hills, en el contexto del show, los Jumbox son los Hills, y están delirando, pensando que FTR está detrás de toda esta estupidez, ¿no? Eso es más o menos la historia que te quieren contar en el show. Obviamente nosotros, obviamente nos desdoblamos de lo que pasa en el show, y en verdad pensamos qué es lo que pasó en la vida real, comillas, ¿no? Y que coincide con la narrativa de CM Punk, y todo eso a nadie le importa, ¿me entiendes o no? Y ahí es donde falla, y es porque obviamente fue una excusa barata para poner este metraje. ¿Sabes qué gracioso de esto? Porque como te digo, lo veo en frío, y es una estupidez el Punk contra Perry. Es más, me reí porque como ya estaba con la cabeza fría, Punk empuja a Perry, porque están hablando, Jack Perry como que se arregla el pelo, y yo me acuerdo, porque vi a Helwani justo poniendo un video de lo que pasaba en el metraje de Olin, y la narración de Punk, ¿no? ¿Qué podemos decir que más o menos debe ser la verdad? Y como que Punk le dice, bueno, no vas a estar con estas jodidas cosas del internet y todo, y según las palabras de Punk, Perry le dice, ah, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Algo así, ¿no? Es como una pequeña provocación de Perry. Y Punk empuja a Jack Perry, ¿y qué hace Jack Perry? Se sigue arreglando el pelo. No hay ninguna, no hay ninguna reacción de defenderse de este tipo. Y cuando ya lo agarra Punk, llega Samoa Joe y lo corta y eso fue todo, ¿no? Entonces, como, ni siquiera celebraría que Punk derrotó a Perry si Perry ni siquiera intentó defenderse. O sea, él se siguió arreglando el pelo. Yo me estaba riendo, ¿qué es esto? Le daba lo mismo. A lo mejor hasta le convenía, a lo mejor quería provocar eso en Punk, ¿no? A lo mejor quería que lo echaran, qué sé yo. ¿Para qué íbamos a entrar en la conspiración? Pero no le interesaba responder la Punk. Claramente, si te empujan y el tipo se sigue arreglando el pelo. ¿Qué? Y lo otro, creo que el que queda peor es Tony Khan, otra vez, porque al final se recontextualizan estas palabras de temí por mi vida y es más ridículo porque entiendo que se haya sentido amenazado y un momento en la grabación que ves a Punk como gritándole a alguien y uno asume o creo que es Tony Khan, pero ya estaba controlado con dos personas. Entonces, ¿sabes qué? Yo entiendo que en la calentura del momento Tony Khan haya pensado, ok, me siento mi integridad en riesgo, pero ya habían pasado varios días cuando despedieron a CM Punk, o sea, ya estaba todo en frío, entonces como que venga y en televisión nacional diga temí por mi vida, o sea, ni siquiera fue que esto lo hizo como al día siguiente o a las horas o qué sé yo, o sea, tuvo días para enfriar esto, así que fue, quedó muy mal Tony Khan con todo esto, la verdad, de las cosas, así que creo que la jugada nos salió para nada bien, ahora que el daño que provocó esto no creo que sea tan grande como la gente cree, como hablábamos en el principio el programa era un poco, bueno, lo de WCW por ejemplo fueron una cadena de estupideces consecutivas, ¿no? O sea, muchas, muchas, muchas mierdas que Tony Khan todavía no se acerca ni se acerca a llegar ahí y también estamos a puertas de una renovación también y vemos que cómo está la situación, casi pay-per-views mensuales, está todo como para streaming, está ahí, entonces es como, y es más, le salió bien la jugada porque el rating aumentó un 30%, obviamente es algo de una vez, pero entonces veremos qué pasa con las tendencias en las próximas semanas, pero no es que la gente va a dejar de ver a WCW, por lo menos nosotros, o la gente que en verdad ve el show semana a semana por esta estupidez, por mucho que le haya parecido una vergüenza o lo que sea, hay muchas cosas que están pasando que están bien o para lo menos para que le llenen la palabra al fan del show. Así que es eso, me ha parecido una realmente burrada, tal vez el único que termine ganando sea, aunque no lo crean Jack Perry, por lo que, o sea, el único que podría capitalizar esto de verdad es Jack Perry y veremos, o sea, yo creo que hay un momento, unos meses después cuando vuelve a Jack Perry y WCW, que ya se está pavimentando el camino, los Vox ya lo están introduciendo y han hecho referencias a él, si esto en verdad tal vez no fue tan un balazo en los pies como parece, entonces creo que hay que esperar, creo que fue una mala decisión pero tal vez puedan sacarle rayitos viendo la reacción que tuvo, por ejemplo, Perry en Chicago, o sea, como donde más podrían ser hostil con él y también hay un público de WCW que va a los shows y que debe haber un sentimiento un poquito no muy favorable así en punk y a lo mejor terminan poniéndose del lado un poco de Perry y la mercancía de Jack Perry del Scapegoat se ha vendido, se ha agotado, entonces tal vez no todo sea tan terrible, habría que ver, hay que revisitar este momento unos meses después y ver qué tanto daño le hizo la empresa, porque el típico momento que se hace en un documental de la caída de W es como ah mira aquí empezó, pero tiene que haber demasiados errores no forzados Tony Khan es un tipo muy volátil creo que tiene que tiene que soltar un poco o sea no sé si delegar responsabilidades no sé qué pero en verdad veremos veremos que al final a largo plazo si esta jugada se vio tan un error no forzado como parece a lo mejor por lo menos por el lado de Jack Perry puede que saquemos algún tipo de ventaja pero dentro de todo malas sensaciones si a ver a uno puede no gustarle haciendo esa comparación con WCW de pronto puede opinar que es algo que fue innecesario que hace quedar mal de pronto a los involucrados pero no es una falta de respeto al fan a la persona que ve el programa le prometieron que iban a mostrar ese backstage de Olin y lo mostraron sea para bien o para mal al menos lo que se le promete al fan se le da así que eso en comparación con WCW es totalmente lo contrario así que un poco ahí puede haber un punto de comparación pero sí creo que esto fue ya lo había comentado con Paulina que fue innecesario que solo terminó de confirmar lo que había comentado Cien Ponca acerca del caso pero como tú dices creo que si hay algún tipo de aparte del tema con los Vox que también lo comenté el hecho de que lo único que habrán podido aportar y para lo que les habrá servido este segmento es para poder decir eso de ese detalle de que CFTR estuvieron detrás de esto ah no pero no podemos acusarlos tanto si no tenemos pruebas un poco es como el único comentario que pueden legalmente hacer de lo que pasó en All Out porque es básicamente defenderse del hecho de que Punk los acusó a ellos de haber filtrado información a la prensa sin tener pruebas básicamente eso fue lo que yo leí de ese comentario pero aparte de eso lo único sería lo de Jack Perry que ahora con esto puede un poco alimentar su personaje no sé qué tanto habrá tenido me imagino que habrá tenido un poco de peso en la decisión de mostrar esto el hecho de que venía ese show en Chicago para ver cómo respondía la gente con con Jack en el público y había obviamente en la mayoría de casos abucheos para para Jack porque están en Chicago pero también había algunos carteles de apoyo hacia hacia él en contra de CM Punk incluso y el merchandising se ha vendido bastante así que al menos eso le está viniendo bien a él un poco para ver cómo sería en su regreso a la empresa algo que no estaría tan bien es que él llegue y sea siempre cánticos de CM Punk semana a semana pero habrá que ver si eso se da así o no espero que el público que es un público que asiste a ver shows de IW si se pone del lado de la empresa podría no tener que recurrir a eso para meterse con Jack Perry pero ya hubo cánticos esta semana de CM Punk en este mismo show en el que estamos comentando entonces quién sabe pero sí creo que fue algo que sobró llevarlo un poco al tema del kayfabe también es como que no era necesario así como no es necesario que sea un combate de escaleras pero llegaremos a hablar de eso también pero bueno ahí está creo que no no aportó demasiado o no aportó nada y más bien dejó a la empresa en una mala posición en el sentido de mostrar algo que de pronto es como un último recurso de querer defenderse frente a lo que les dijeron pero al final no aporta nada así que no es como que le limpia la cara sino que incluso hace lo contrario hubo luego muchos reportes de un poco de querer calmar las cosas ¿no? de decir no, sí, bien backstage estamos bien Tony Giovanni estuvo vendiendo no es que estuviera realmente con flashbacks de Vietnam los Vox estuvieron de acuerdo ¿no? porque luego se decía que no en algún momento se dijo que no estaban de acuerdo que los obligaron ¿no? así que todo como para calmar las cosas ¿no? pero sí fue un segmento que no debió estar ahí o que si quería hacer se podría haber hecho de manera diferente pero bueno ojalá que no tengamos que seguir hablando de CM Punk en un programa en el que no está y justamente después salen FTR al ring para una promo Calle pregunta ¿por qué los Vox mostraron eso? solo para tener una excusa por haber impedido o por haber perdido en Wembley ya está harto de escuchar sobre esto y hablar sobre esto también todo el mundo está listo ya para salir adelante y dejar todo eso en el pasado en lugar de hablar de la actualidad de tener algunos de sus mejores shows de volver a Wembley este año está mostrando cosas de hace 8 meses en Dynasty tienen que ganarle los Vox no por legado ni por ser los mejores de la historia sino porque están hartos de sus yoriqueos Dax dice que cada vez que los Vox hablan nos recuerdan que sin ellos no habría trabajo para mucha gente que no existiría IW lo peor es que él no está tan en desacuerdo sin los John Vox probablemente él le seguiría afeitando la espalda a Cash pero los Vox no pueden aguantar el hecho de que FTR los ha esclipsado como el mejor equipo del planeta en algún momento a los Vox les importaba IW pero tal vez por avaricia o por envidia ahora los Vox solo les importa lo que es mejor para ellos mismos dice que ahora ellos van a continuar construyendo esto sobre su espalda y la de los otros luchadores que están en el roster por otros luchadores que van a venir en el futuro y por cada persona que va a trabajar y que luego gasta su dinero para comprar una entrada si los Vox no quieren ser parte de esa IW se pueden ir esto se trata de AW del wrestling pero sobre todo el título de parejas un equipo saldrá como el mejor del mundo primeros tres veces campeones de IW los Vox podrán haber puesto los cimientos pero ellos le pondrán un techo solo para volarlo otra vez me gustó la promo y es lo que te había dicho un poquito también o sea como que habla un poquito de la racionalidad porque los Vox solo Heels y claro es como estábamos haciendo buenos shows literal Revolucion es uno de los mejores pay-per-views que ha hecho IW de los que he visto entonces no estamos en terrenos de AW cada vez o sea Revolucion fue hace como un mes y medio ¿me entiendes? casi dos meses no estamos ahí no estamos en ese punto es cierto las audiencias han estado bajando y creo que hay algo que tienen que que preocupar o detectar o diagnosticar a lo mejor cuando vuelva Max puede tal vez ayudar un poco ahí también qué sé yo pero creativamente no es que estemos como en la mierda ¿no? o sea y creo que Kadax estaba mucho más preparado para este cuarto round que con lo que pasó en Wembley con las promos ¿no? porque aquí se vio un poco mal en esa vez por lo de que los Vox bueno claro ellos crearon IW pero acá usaron bien ese recurso tuvieron una respuesta esa respuesta que no tuvieron en esa ocasión ¿no? ¿saben qué? ya ok está bien nos estaríamos nos estaríamos afectando la espalda y todo pero nos dieron el espacio para que nosotros los eclipsáramos a ustedes y demostrarles que en verdad los mejores en el mundo somos nosotros la respuesta fue mucho mejor acá ¿no? entonces siento que se vio mucho mejor FTR que como se vio de cara a Wembley hace ya unos seis meses atrás algo así ¿no? más se me da ocho meses creo así que bien además también estaba todo lo de catch ¿no? era un momento muy turbio ese cuando estábamos cerca de Olin así creo que fue una buena promo de Dax creo que también incluso no se sintió una típica promo de Dax ¿me entiendes? o sea no tanto mi familia y todas esas cosas que también le sale bien o sea pero fue buena promo así que creo que Dax sacó esto adelante y viéndolo como así en el contexto del show los box los heels y están diciendo una estupidez y están cayendo en este delirio y sacando a CM Punk y aquí están los baby faces diciendo ¿sabes qué? estamos haciendo buenos shows o sea el sentido común ¿no? en el K-Face funciona ¿no? pero la gente no le importa porque estamos todos muy distraídos con esto que nos mostraron ¿no? o sea entonces lamentablemente la jugada aunque no le salió bien ¿tiene sentido en el papel en el planteamiento? sí pero no valía la pena en absoluto hacer esto es lamentable pero bueno por lo menos efectearlo sacó adelante sí es como poner en boca los baby faces el hecho de que ya vamos a olvidarnos de esto y pasemos a lo siguiente pero sí creo que no valió la pena como dices haber puesto lo anterior solo para que venga luego esa frase ¿no? pero bueno al menos ojalá que se cumpla y que sea de pronto la mentalidad de la empresa en general ¿no? de ya dejemos eso atrás démosle no tanta importancia como se le ha dado que no la merece y ahora concentrémonos en hacer las cosas bien que las han estado haciendo que no la merece y ahora